Nuestro gran amigo Rodrigo Salinas se ha preparado, ha tomado clase con diferentes profesores y ahora tenemos un video, un docu-reality preparado para ver qué consejo le dio JP esta semana. No, no estoy haciendo beneficio, es que no los pagan. Habla con mi manager, en su corsi. ¿Qué está haciendo? Eventos de stand-up. No, pues, no, pues, a usted le falta mucho todavía. ¿Cuánto dura su stand-up? Y está durando aproximadamente un minuto. ¿Un minuto? A usted le falta espontaneidad. Y para eso tiene que tomar clases de espontaneidad. ¿Y dónde se toma clases de espontaneidad? Con su compañero, Juan Pablo Flores. ¿Juan Pablo Flores? Gran comediante. Ah, ya, ya, partió. Usted tiene que infiltrarse, tiene que ser un ninja de la comedia. ¿Un ninja, nada? Ya, ya, me partió. He creado un monstruo. Bien, abuela. ¿Chiquillos, han visto el JP? Sí, bueno, bueno. Gracias. Bueno, me mandó Sergio. Ya, qué, una lata. No, me mandó Sergio porque la idea es que tú me enseñís cómo trabajáis tú los monólogos, los stand-up, para yo mejorar mi monólogo. ¿Cachaste que estás haciendo algo? Sí, sí, te caché. Pero como que, bueno, según pato me quedan muy cortos. Nada más le me dio tips como a hacer los femeninos. Lo que le quiero decir es que le hay que olvidarte lo que te dejó tu paquenamente. El estilo ya pasó de moda ese estilo de esos cabrón. Pero lo primero que tienes que hacer para entrar en onda es tomar tu comete, güey. Y así se hace el estándar, güey. Voy en serio. Pero es súper temprano, jodos. Y además de tú, le pongo, soy niñita, güey. Y eso, no, 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 no. Así parte un buen monólogo, güey. Salud, compadre. El doble cho. Ya, el doble cho. Ya, el doble cho. Por ejemplo, yo justamente me vi a estar trabajando acá, güey. Claro. Todo lo que tengo. Buenas tardes. Buenas noches. Claro. Y el monólogo está acá al medio. Sí. Entonces, ¿por qué está en blanco? Porque esto es un viaje, güey. Ya. Y hay que lanzarte. Y eso es lo que tenían en común Lenin, Einstein y Goldberg, güey. Un cho, pobre, ya tomaste un cho, por favor. No, 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 no. ¿Cómo te gustan las mujeres? Como Ruyga. Ruyga, ¿cierto? Sí, güey. Yo te voy a llevar un lugar, compadre, a una casa. ¿Ya? A una casa muy... ¿Qué puta, güey, acá, güey? Un amigo, Rodrigo Salinas. Lo mismo de siempre, compadre. Lo mismo de siempre. Se paga todo lo que le queda viendo. Chavitos, aquí estamos muy bien. Vamos. Vamos a seguir tomando. Buena. ¿Cómo está? Les presento a mi amigo, Rodrigo, por favor. Siéntense a su lado para que Rodrigo, la persona es tu amiga ¿Qué te parece? Bien, pero ¿Qué te harías feliz? O sea, eh ¿Bailan? Las cabras te van a hacer un glábulo sin notables Me siento abilista Ságan la chaguera Relájate Ese que bailás Pero a mí me tiene muy tímido Pero J, nosotros tenemos que ser monólogos Oye, un padre Un chaguito me tiene hasta hielo Más natural que esto no hay Ya, vamos a ver Salud Ya, vamos a tomar Pero uno nomás, ya Que no se olvide Los consejos de su gran maestro De su gran amigo Con ustedes Rodrigo Salinas Está bien, está bien No, yo no Está bien Gracias amigo Yo Estoy haciendo Estándar comedy Juan Pablo amigo Me ayudó Respeto Juan Canchegue Respeto Yo estoy Una Respeto DJ Mende Yo ahora voy a hacer Voy a hacer un estándar comedy Respeto Soy gordo Me llamo Rodrigo ¿Qué Rodrigo? Si me llamo ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!